¿Qué tal amigos de UDGTV Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara? Les quiero comentar que en la zona norte del estado de Jalisco continuamente se llevan a cabo monitoreos para conocer los niveles de cloro en el agua, hablando del agua potable que consumen precisamente sus habitantes, ya sea para las labores domésticas o para alguna otra acción. Desafortunadamente, el 2023 el porcentaje de cloración en el líquido en este territorio fue bajo, ni siquiera llegó al 60%. Vamos a conocer un poco más en la siguiente información. La cloración elimina las bacterias y otros microorganismos presentes en el agua, evitando de esta manera las enfermedades infecciosas de origen hídrico. En cada municipio son las administraciones públicas las encargadas de llevar a cabo esta acción, misma que en la zona norte ha ido a la baja, lo que representa riesgo para la salud, compartió Rodolfo Froilán Carrillo, coordinador regional de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado de Jalisco en la zona norte. A la baja, como ya nos tienen acostumbrados, en algunos otros años, antes del 21, regularmente los porcentajes estaban hasta del 60 al 70%. En esta ocasión, en el 23, no le llegamos al 60% en el 23, 58% de cumplimiento de manera regional. Pues estamos hablando de cuestión de contaminación casi de todo, usas el agua para todo, hacer personal, lavado de utensilios, preparación de alimentos, de todo. Históricamente, Bolaños y San Martín de Bolaños son los municipios que siempre tienen muestras negativas porque no hay presencia de cloro en el agua y en 2023 no fue la excepción. Desde Radio de Gen Colotlán, Gonzalo Vela.